La ausencia del exsecretario de Gobierno, Jesús Reina García, principal operador político del PRI, influyó para que el tricolor en Michoacán reporte desmandada de priistas hacia el PRD, aseguró el secretario general del Comité Ejecutivo Estatal del Sol Azteca en la entidad, Pascual Sigalapáez. El principal operador político del PRI histórico, digamos en los últimos 15 años, pues es o era Jesús Reina, y alrededor de él estructuró todo un equipo en todos los municipios del Estado, no solo en Huetamo, donde es él. Expuso que existe el desencanto hacia la vida pública y social, y se refleja en que el PRI se constituía como el partido más rechazado. Identifico en algunas regiones migración de algunos líderes priistas, particularmente hacia el PRD, y en el oriente ha identificado algunos que se están corriendo hacia algún otro partido del PRI, hacia otros partidos, pero hay una especie de oleada, de desencanto. Afirmó que en el proceso del 2011 hubo sectores que por diversas circunstancias apoyaron al PAN y al PRI, otros lo hicieron obligados, pero están decepcionados y con ganas de regresar a sus trincheras. Identifico en Marabatío, por ejemplo, identifico una oleada de ánimo de juntarse con el proyecto de izquierda, un sector de ciudadanos, algunos panistas en Sitácuaro, veo en Ciudad Hidalgo gente que trae ese ánimo, en Zamora he identificado también ciudadanos con ese entusiasmo, en Apatzingán. Sigalapay se expresó que la debilidad del PRI es evidente y el barco del tricolor en Michoacán se está hundiendo al acabarse sus operaciones políticas más importantes.